Saben que no estoy pasando por un buen momento, pero grabar me hace olvidar de todo. Música Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, ella parece sospechar, parece descubrir. En mi debilidad, los vestigios de un hoguera, hoy mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Por descuido, fue víctima de todo alguna vez, ella lo puede percibir, ya nada puede impedir. En mi fragilidad, es el curso de las cosas, hoy mi corazón se vuelve delator. Música Música Un suave lástigo, una premonición, dibujan chagas en las manos. Música 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 Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación, ella parece sospechar. Música Y aquí el amor, es como deseano de fuego, hoy mi corazón se vuelve delator. Música La fiebre volverá, la fiebre volverá, de nuevo. Música Un suave látigo, una preponición, dibujan chagas en las manos. Música Música Me palpito, es la clave íntima, se va cayendo de mis labios, como un mantra de mis labios, de mis labios. ¡Gracias por ver!